Hola Macho Seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Orraca, director del blog Como-ConquistarUnaMujer.com. En el video de hoy veremos los 6 mejores lugares para conocer chicas atractivas. ¿Quieres saber cuáles son los mejores lugares para conocer chicas sexys? ¿Cansado de la típica escena en el bar donde siempre terminas con teléfonos falsos y rechazos directos? Dime algo, ¿te rechazan siempre? Quizás estás buscando en los lugares equivocados. El bar no es el mejor lugar para conseguir una cita seria. En lugar de ello, busca bajo tus narices, en tu calle o incluso en una tienda cercana. Y seguramente conocerás gente genial. Estos son 6 de los mejores lugares para conocer chicas atractivas. El primero, te vas a asustar, tu calle. Sí, sí, entre los mejores y más obvios lugares para conocer chicas lindas, la calle es donde vives. Mujeres inocentes con la guardia bien baja viven en tu vecindario. Así que intenta sacar a tu perro si lo tienes de vez en cuando y ataca a tus vecinas ardientes. Seguro hay muchas con quienes puedes hablar en tu propio vecindario. Dos filas de espera. Esta es una de mis favoritas. De hecho, en las filas es que yo más practico. Puede ser en la de un cine, teatros o cualquier otra fila, la de un banco, lo que sea. Seguro conseguirás un bomboncito con quien hablar, especialmente cuando la fila es eterna. De esas filas que no se acaban, interminables. Saque el mayor provecho de cada oportunidad. Mantente alerta porque usualmente hay una en cada esquina. Tres, los pasillos de los supermercados. Te sorprenderás de cuantas chicas lindas pasean por el pasillo de las herramientas o incluso de la sección de electrodomésticos o electrónicos. Aquí podrás ofrecer buenos consejos sobre las mejores opciones o incluso ofrecerte a ayudarles a instalar sus complicados equipos. Y tendrás una cita instantáneamente. Gimnasio número 4 De nuevo, algunos de los mejores lugares para conocer chicas atractivas están frente a ti. El gimnasio es tu lugar grandioso para socializar, especialmente cuando eres un aficionado al deporte. No solo conocerás un lindo rostro, seguramente viene con un cuerpo espectacular. Y tendrás un tema de conversación instantáneo. 5. Clases de yoga La clase de yoga está llena de chicas lindas. Aún mejor, serás uno de los pocos hombres en la clase. En la mayoría de los casos, la tasa de hombres y mujeres es casi 10 a 1, incluso más. Si te inscribes en un gimnasio cerca del centro, conocerás mujeres inteligentes, ambiciosas y atractivas que se preocupan por mantener un buen cuerpo y una buena mente. Y 6. Pide ayuda a tus amigas. Si tienes amigas. Mira, las chicas tienen la guardia bien abajo cuando una amiga les presenta a un hombre. Si tienes amigas, es momento de aprovechar esa ventaja, no seas tímido. A las mujeres les gusta ser cupido, especialmente si les simpatizas. Y además, si tienes familiares femeninos con muchas amigas, debes pedirles ayuda. La cosa es que en la mayoría de los casos, familiares y amigas que te conocen bien, son las mejores personas para conseguirte novia. Las chicas lindas están por todas partes. Están tan ansiosas como tú de conocer al señor perfecto. Si te atreves a salir, conseguirás una gran mujer. Créeme. Si estás buscando un sistema garantizado para captar rápidamente la atención de mujeres lindas, haz clic en el enlace que ves aquí abajo en la descripción de este video. No te preocupes, es gratis. Si estás listo para un método altamente efectivo, diferente de todo lo que enseñan por allí, de manera gratuita, haz clic de nuevo allí y te veré del otro lado. No querrás perderte eso. Por tu éxito conquistando chicas hermosas, se despide tu amigo Andrés Zorraka. De como-conquistar a una mujer.com Hasta otro video. Chao. Chao.